Lo último de la noticia con Magister Comunica Vamos con las últimas noticias de Venezuela Atención trata de no reírte con esta noticia Nicolás Maduro acusó a Macri de planear invadir a Venezuela con tropas argentinas En su último número absurdo Nicolás Maduro acusó al expresidente argentino Mauricio Macri de planear una supuesta invasión militar a Venezuela Durante su última locución televisiva mencionó que Macri ordenó a las tropas argentinas prepararse para invadir a Venezuela Donde dice que el gobierno neoliberal de derecha de Mauricio Macri Mandó a preparar tropas especiales del ejército argentino para invadir Venezuela Dice el artículo que el general que dirigió estos entrenamientos Y era el encargado de invadir Venezuela Es un general en situación de actividad aún en el ejército de Argentina Me parece creíble una denuncia como esta Porque la derecha continental empezando por Macri Bueno se fueron al extremo de romper todas las reglas de juego de la convivencia política, diplomática entre nuestros pueblos Ojalá en Argentina alguien se atreva a levantar la voz para que se haga una investigación objetiva Sobre esta denuncia que se ha hecho de la preparación del ejército argentino para invadir Venezuela desde el territorio colombiano Es algo muy grave Ojalá alguien en Argentina se atreva a levantar la voz Para que se sepa la verdad Para que se vea la verdad Así lo dijo Maduro Tales declaraciones fueron una excusa para decir que el chavismo está armando hasta los dientes Estamos listos para hacer pagar cualquier intento contra la democracia de Venezuela Nuestro pueblo y nuestra fan están dispuestos a defender la independencia y soberanía de nuestra patria La fuerza armada nacional bolivariana El ejército La armada, la aviación, la guardia nacional Y la milicia nacional bolivariana por millones Estuvieron prestos y listos Para partir de los dientes a cualquier invasión oligárquica o imperialista Por eso es que no se dio ninguna de esas pretendidas o preparadas invasiones Por la valentía, el coraje y la unión de la fuerza armada nacional bolivariana con el pueblo de Venezuela Por eso es que triunfó la soberanía y la paz de Venezuela Por la valentía, el coraje y la unión cívico-militar Así lo afirmó el dictador Maduro También afirmó que de esa lucha intensa de intentos de invasión 450 medidas de sanciones contra la economía y la sociedad venezolana Le secuestró las cuentas bancarias que tienen en el exterior Y el robo de la empresa Zico y de Monómeros Un conjunto de documentos filtrados en Argentina Revelaron el presunto compromiso del gobierno de Mauricio Macri Para participar en una posible invasión a Venezuela Patrocinada por Estados Unidos Que buscaría el derrocamiento de Nicolás Maduro Atención a esta noticia Iván Duque abordó en la OTAN la crisis en Venezuela Y el peligro que representa el régimen de Maduro El secretario general de la OTAN, Jeng Soltenberg Aseguró que trató el apoyo de Rusia y China Al régimen represivo de Venezuela durante la reunión Que mantuvo con el presidente de Colombia Iván Duque En la sede de la alianza en Bruselas Intercambiamos puntos de vista Sobre la profundización En la cooperación entre Rusia y China Incluido su apoyo Al régimen represivo en Venezuela Estuvimos de acuerdo En todas las partes Deberían desempeñar un papel constructivo Para la paz y estabilidad regional Así lo dijo el político noruego En una declaración a la prensa Junto a Iván Duque Revelaron el posible significado Del tatuaje en el pecho del Coqui La mañana del pasado martes 8 de febrero Fue abatido el delincuente Carlos Rebete Alias el Coqui Su cuerpo ya quedó a disposición De sus familiares Tras la autoxia Que se le realizó en la morgue de Bello Monte El pasado jueves 10 de febrero Se filtraron la fotografía de su cadáver Dejando en evidencia Un tatuaje que dice Eladia Ahora bien Según varias versiones Se trata del nombre de su hija Pero esto no ha sido confirmado Por su familia Quienes serían una fuente veraz Hasta el momento Fue el mismo fiscal del régimen De Nicolás Maduro Quien confirmó la muerte del delincuente Diciendo estas palabras En una alocución La banda del Coqui Fue desmantelada definitivamente Y su líder dado de baja En las últimas semanas Se han desactivado Campamentos y laboratorios Y se han realizado Numerosas detenciones Para erradicar Y expulsar A los grupos terroristas Armados Narcotraficantes De Colombia Del territorio nacional Así lo expresó El fiscal general De la república Tarek William Saat Atención No te pierdas La siguiente noticia Juan Guaidó Reiteró su llamado A las calles Para lograr La libertad De Venezuela El presidente Encargado de Venezuela Juan Guaidó Continúa firme En el llamado A la ciudadanía Para permanecer En las calles Del país Para lograr De forma definitiva La salida Del régimen De Maduro A través de su cuenta Oficial en Twitter El también presidente De la legítima Asamblea Nacional Recordó Que Venezuela Cuenta con una alternativa Democrática Que logrará salir De esta tragedia Y realizar elecciones Libres y justas En el mismo tweet Guaidó enfatizó Que la sociedad Debe organizarse En cada rincón De Venezuela Para fortalecer La unidad Y volver a las calles Para lograrlo Ratifico Como presidente Encargado Y liderando Este proceso Nuestra disposición Inmediata De un acuerdo Que nos ayude A sanar A recuperar A nuestro país Aquí estamos Y aquí vamos a estar Hasta ver A Venezuela Libre Nos deben La elección Desde el 2018 Y por eso Seguimos en las calles Se hizo la luz Como se va a hacer En toda Venezuela Cuando recuperemos Nuestra democracia Producto Del sacrificio De miles De millones Que no se han rendido Nicolás Maduro Por más que te escondas Por más que tengas miedo Hay una decisión Tiene fecha de vencimiento Y Venezuela De renacimiento Dios lo bendiga Seguimos adelante Lo vamos a lograr Urgentes sucesos Lanzada sin vida Al mar Encuentran Cadáver de mujer Flotando En la playa De Katia Lamar Efectivos Del comando De vigilancia Costera Bomberos Y la policía De la Guaira Rescataron Flotando Muy cerca Del paseo La marina Katia Lamar El cadáver De una mujer Mayor Blanca Latina Y robusta El hallazgo Se hizo Aproximadamente A las 2 y 30 De la tarde La mujer Quien aún no ha sido Identificada Vestía un blue jeans Y una blusa blanca Con un solo zapato Deportivo Lo cual hace suponer Que no se estaba bañando Sino que fue lanzada Sin vida Al mar Las autoridades Indicaron No haber recibido Reportes De personas Desaparecidas Los funcionarios Del 6 EPC Junto a técnicos Del Cenamex Realizaron El levantamiento Y su traslado A la morgue De Pariata Metrobús Sin frenos Chocó Contra carros Poste Y un muro En Caracas Una unidad Del Metrobús Se estrelló Contra un muro En Antímano Caracas El hecho Ocurrió Luego de que La unidad De transporte Perteneciente Al metro De Caracas Se quedara Sin frenos Colisionando Contra varios Carros Un poste Eléctrico De alta tensión Se detuvo Al impactar Contra un muro De concreto Los paramédicos Atendieron A tres adultos Y a una niña De 7 años Quienes resultaron Con traumatismo Generalizado Tras el accidente Internacionales Con Magister Comunica Estados Unidos Cree que Rusia Todavía no ha tomado Decisión final Sobre atacar Ucrania El Pentágono Remarcó Que Rusia Todavía no ha Adoptado Una decisión Final Sobre si Atacar O no A Ucrania Pese a las Informaciones De que La agresión Podría Producirse Esta semana Todavía creemos Que no se ha Tomado Una decisión Final Así lo dijo El portavoz Del Pentágono John Kirby En una rueda De prensa Pese a que Washington Decidió Trasladar Por prudencia Su embajada De Kiev A la mayor Ciudad Del oeste Del país Liby Cerca De la frontera Con Polonia El portavoz Kirby Mencionó Las palabras Del viernes Pasado Del asesor De seguridad Nacional De la Casa Blanca Jack Sujivan Quien alertó De la posibilidad Clara De que Rusia Ataque Ucrania Durante Los Juegos Olímpicos De invierno En Pekín Que acabarán El 20 De febrero Hemos Compartido Con nuestros Aliados Y socios Y eso Incluye Ucrania Nuestra Evaluación De la información Que hemos Recibido Y ciertamente Hemos reflejado En esas conversaciones Nuestra preocupación Profunda Sobre las capacidades Que el señor Presidente de Rusia Vladimir Putin Tiene Así lo subrayó Sin querer Ofrecer más detalles El portavoz Apuntó Que Estados Unidos Continúa Continúa Viendo Completamente Posible Que Rusia Se mueva Hacia Ucrania Con muy poco Aviso Agregó Que en las Últimas 48 Horas Las fuerzas Rusas Han seguido Añadiendo Capacidades Militares A lo largo De la frontera Con Ucrania Y en Bielorrusia Así como Unidades navales En el Mar Negro En su opinión Eso indica Que Moscú Sigue preparándose Y tratando De tener Más opciones Si finalmente Apuesta Por la vía Castrense En Ucrania La tensión Se ha disparado En el último mes Por la denuncia De Occidente De que Rusia Ha movilizado A más de 100.000 Soldados En la frontera Con Ucrania Algo que ha llevado A los gobiernos De Rusia Y Estados Unidos A ensasarse En una batalla Propagandística Moscú Ha repetido Que no quiere Una guerra Con Kiev Y que no amenaza A Ucrania Mientras que Washington Alerta De que los rusos Podrían atacar Al vecino país En cualquier momento Y usted Que opina Nosotros somos Magister Comunica Llevándote Lo último De la noticia Lo que pasa En Venezuela Y el mundo Nos vemos En el próximo video Muchas gracias Por la sintonía total Se les quiere Un abrazo Ayúdanos A romper la censura En este canal Compartiendo este video Dale me gusta Y comenta Para que te hagas Viral En Youtube Contamos con tu gran apoyo Adiós 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 Adiós